Música Desde chiquito, siempre en mi casa se vivió ese ambiente de rock, de rock and roll, jazz también. Entonces, ya en ese ambiente desde chiquito uno aprende a identificar ese sonido y se siente identificado con el sonido del rock, lo que es la guitarra, las baterías, las voces, lo que es el sonido del rock and roll y del estilo. Entonces, ya así fue que el rock llegó a mí porque uno no llega a la música rock, el rock siempre llega a la persona. ¿Quién puede dudarlo? Si la entrada de Dayron Luis a la HS se produjo mucho antes de su ingreso formal. Hasta fuimos nosotros los que le abrimos los brazos porque el rock acompaña la vida de muchos jóvenes en nuestro país. Música Empecé como cantante en Dana y luego, bueno, a uno le van surgiendo inquietudes y llegué a la guitarra porque es un instrumento que siempre me llamó la atención, siempre me gustó y no me considero guitarrista, me considero un cantante, pero bueno, empecé a tocar guitarra por cuestiones de gustos musicales, no era que no me gustaba lo que hacía en Dana, sino que tenía otras inquietudes y entonces ya empecé a tocar guitarra y a crear mis propias canciones porque en Dana, yo no era el que componía en Dana, en Dana componía Fabio Bosch, que era el director, Daniel Aluja, que era el bajista, y Eder Puntoné, que fue nuestro primer guitarrista, nuestro primer director. Y empezamos con una peña que nos dio Cañella, acá en el café de teatro Tomás Terry, que era una peña quincenal. Y entonces, al ser un grupo tan joven, pero con un espacio fijo, pudimos traer bandas, empezar a traer bandas acá, así en fuego, de otras provincias, y eso dio al traste con que esas mismas bandas que uno trae acá, que son bandas ya eran más conocidas que Dana, y eran bandas que incluso tenían la responsabilidad de organizar los festivales y los conciertos en otras provincias, nos invitaban a su vez a esas provincias, entonces enseguida nos insertamos en lo que era el circuito de peñas y festivales del país, como tal. Se nos da la oportunidad de grabar un disco, un formato disco, con 12 temas, y vamos a los estudios de Radio Progreso en La Habana, que dicho sea de paso, allá compartimos el estudio en turno de grabación alternando con la gente de Moncada, y entonces fue una experiencia muy gratificante porque nos enfrentamos y por primera vez estuvimos en un estudio de verdad, con ingenieros de sonido de verdad, con una tecnología, y el resultado del disco fue, para mi modesto entender, fue muy exitoso porque fue, el disco fue lo que nos puso en el mapa de lo que era la escena metal en Cuba, y fue bonito porque una banda tan joven de haber ganado un premio cubadismo, aunque haya sido provincial, a nosotros nos marcó, o sea, que nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas un poco más, un poco más grandes, ¿entiendes? O sea, podíamos cogernos en serio lo de ser músicos de verdad. Mordor realmente empieza un poco antes del 2008, y yo tenía la inquietud de hacer una banda un poco más metalera, un poco más extrema, y entonces realmente comenzamos haciendo un black metal de guerra, era un black metal un poco más extremo, y fuimos mutando al Viking metal porque eso fue realmente, era a donde yo quería llegar, incluso más diría yo que al folk metal, este metal folclórico que tiene que ver con toda esta tendencia celta, incluso tuvimos incorporada una flauta en la primera alineación del grupo, y ya comienza Mordor, grabamos nuestro primer EP, que se llama The Dark Tower, enseguida fue, a mi entender, fue bastante exitoso, a la gente le gustó mucho, era algo novedoso en esa época. Dana llevaba casi siete, ocho años trabajando ininterrumpidamente como aficionado, y la Asociación Hermanos Ahí nos dio la oportunidad de presentarnos a una audición, nos audicionaron allá en La Habana, una comisión, o sea, del Instituto Nacional, y allá, no te puedo decir que la audición fue un éxito, porque nosotros hacíamos una música que ellos no entendían, pero gracias a los dioses, fue en el mar sin rock, ya existía la agencia cubana de rock, y la gente de la agencia no estaba involucrada en la comisión, pero estaba en ese día ahí, y entonces les explicaron a la comisión del Instituto lo que era un grupo de black metal. Breaking the Silence fue una mutación que sufrió Mordor, porque los músicos de Breaking eran músicos jóvenes, eran muchachos que eran más jóvenes, tenían otras inquietudes musicales, empezó con una tendencia a post-alcore, metalcore, con esta música electrónica que se usaba en ese momento, con muchas máquinas, muchos ambientes de música electrónica, las letras eran en español, o sea, tenían otra llegada, porque el español llegaba un poco más. Ya estaba de moda en Cuba que los grupos cantaran en español, porque siempre fue tendencia en la isla que los grupos cantaran en inglés para tratar de trascender o de trascender las fronteras, como se decía. Pero los grupos habaneros que empezaron a cultivar este género del que estábamos hablando, el metalcore, el post-alcore, empezaron a darse cuenta de que si hacían las letras en español, el público las cantaba y el público se las aprendía. Y pusieron esa tendencia de moda y por supuesto que Breaking the Silence no quiso quedarse atrás y las letras se hicieron en español. Para quienes lo seguimos, el nombre de Dairon es un referente en el rock cienfueguero. Canta en esta banda, funda otras y hasta se suma a los esfuerzos del HS por mantener su festival de rock. La HS aquí en cienfueguero ha tenido sus altas y sus bajas como en todas las provincias, pero nunca ha dejado de apoyar lo que es el movimiento del rock en la provincia. El rocasol siempre han tratado de mantenerlo, incluso este año que pasó, la última edición del rocasol se hizo casi que sin presupuesto, yo te diría que se hizo a bomba, como decimos nosotros en Buen Cubano, porque no teníamos recursos para hacerlo, pero incluso se hizo. O sea que siempre ha habido la disposición desde la Asociación Hermanos Ahí de apoyar el movimiento y aunque acá en la provincia el movimiento ha decaído mucho, no el público, público sí hay mucho público, pero en cuanto al surgimiento de grupos y de bandas, la HS siempre ha estado ahí y nos ha apoyado bastante. Tú me enseñaste todo, contigo el mundo descubrí. A mediados del 2015 yo abandono Smashing. Me aparece una propuesta de trabajo en Matanza. Me voy para allá, para Matanza, a trabajar allá en Matanza con una banda conocida, con Light Domain, que era una banda súper reconocida de lo que es el ámbito metalero en Cuba, una de las mejores bandas de black metal del país. Pero ellos tenían un proyecto que hacían un rock un poco más alternativo, algo más cover. Y entonces me llaman para trabajar en ese proyecto y voy allá a Matanzas y allá estuve hasta el 2019. Que bueno, vino la pandemia y hubo que parar. Decido retornar al proyecto Smashing CF, porque cuestiones de que no estaba sin hacer nada y entonces tenía mucho material compuesto en la casa y nos reunimos dos o tres amigos y dijimos, vamos a hacer algo con esto. No se podía salir a la calle, no se podía hacer nada. Estábamos en confinamiento, como estuvo todo el mundo, y entonces comenzamos a trabajar, a arreglar temas que ya estaban hechos, a remasterizar. Y entonces ya, cuando empieza, abre todo de nuevo, enseguida queda la gente de la asociación Hermanos Ahí, enseguida nos da un espacio, empezamos a hacer conciertos acá en Cienfuegos con Smashing y empezamos a movernos por donde se podía moverse uno en el país. Estuvimos invitados este año al Ciudad Metal, estuvimos en el Festival Lunas de Invierno en Santo Espíritu. Y bueno, del disco te puedo decir que el disco está calentico, acabado de terminar. Es un disco que cuenta con ocho temas, se llama Con la Vida en Contra, y es un disco que tiene temas inéditos incluidos, pero tiene remasterizaciones de temas que a la gente le gustaba mucho, del primer EP del 2014, y que los reestructuramos, los recompusimos, como se puede decir, y están incluidos en este disco también. Yo digo que uno nunca se va de la asociación. Uno siempre va a estar ahí, porque ahí están los amigos, porque aunque uno tenga, o sea, por edad ya no pueda pertenecer a la organización como tal, la asociación siempre te ayuda, y es así, uno nunca se va de la asociación. Para mí es así, yo es así como lo veo, no sé, no sé si otra gente tiene otra opinión. Basta el ejemplo de Dairon para mostrar el crecimiento del rock en Cienfuegos. Además de excelente músico, es alma y espíritu de las peñas y festivales de la música que prefieren los más jóvenes. Recuerden que el HS defiende el arte que hacemos los jóvenes para los jóvenes. ¡Gracias!